JP se le paró a Petro y convocó marchas en su contra, a depender esta patria. Por medio de su cuenta en X, el senador se fue contra Gustavo Petro por convocar personas a las calles para demostrar el apoyo que tienen en el gobierno. El senador J. Fernández aprovechó su cuenta de X para criticar al presidente Gustavo Petro por el tuit en el que asegura que la Fiscalía quiere hacer en juicio político su contra y en el que llamó a ORGs, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores a que escucharan su denuncia. Por su parte, el crítico al mandatario aseguró en un video que se estaba victimizando. El senador J. Fernández criticó a Gustavo Petro por la movilización popular que convocó en medio de las acciones que la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa lleva en su contra. Por medio del largo tuit del mandatario, los colombianos aseguró que había una ruptura institucional. Ha llegado al máximo desespero porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la Fiscalía, que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes. También aseguró que llegó el momento de la expresión popular. Y es que las diferentes acciones de la Procuraduría Nacional ha tomado contra el canciller o contra el presidente Ecopetrol, llevaron a asegurar a Petro que la Fiscalía pedirá mi juicio político, sin ocultar que ya ha hecho investigación inconstitucional en contra mía, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó. J. Fernández contra Gustavo Petro. Ante esto, el senador Hernández, quien se pronunció sobre la muerte de Pia Córdoba, publicó un video en el que se le ve activo, nombrando algunas de las polémicas que ha tenido el actual gobierno. Luego afirmó que Petro usaba este nuevo el chantaje para sacar a personas a la calle. Esto no es Venezuela, donde un presidente pretende a punta de chantajes reelegirse. Asimismo, llamó a quienes están en contra del actual gobierno y quienes están del lado de la ley, para que se manifiesten contra el primer mandatario progresista, como escribió Petro en un siglo.